Poli ya quiere divertirse Con Shani y Lila va a reunirse Bajo el cielo van a disfrutar ¡Es una aventura! Celebraremos porque nunca nieva así En el mini mundo lleno de sorpresas ¡Oh, oh, oh, oh! Lo comparto contigo Chocolate junto a ti Solo con risas hay en nuestros ojos ¡Oh, oh, oh! Un invierno mágico Mil aventuras hay por doquier ¡Oh, oh! Los días son fantásticos Y la nieve ya va a caer Adentro no hace frío Con amigos y familia Magia frente a nuestros ojos Mini mundo con sorpresas Lieve por todo el horizonte ¡Oh, oh, oh! Y las estrellas ya brillando están Poli y Pocket se divierte ¡Oh, oh! ¡Es una aventura! Narices frías y mejillas rosas Hay mucha nieve y se ve hermosa ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Amigos y familia Magia frente a nuestros ojos Mini mundo con sorpresas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi sorpresa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mini mundo con sorpresas Días de muchas sonrisas Ya ven acá Hay alegría Pequeñas somos Con corazón gigante Un mini mundo impresionante Ven al interior Pues el invierno aquí está Ponte junto al fuego Que te va a calentar Celebra con nosotros Esto va a estar creciendo Felices estamos ¡Oh, oh, oh! Un invierno mágico Mil aventuras hay por doquier ¡Oh, oh, oh! Los días son fantásticos Y la nieve ya va a caer Adentro no hace frío Con amigos y familia Magia frente a nuestros ojos Mini mundo con sorpresas ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi sorpresa! ¡Oh, oh, oh, oh! Mini mundo con sorpresas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No puedo creer que hayamos llegado! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos a jugar en la nieve Mientras esperamos a Shani y Lila! ¡Uh, oh, oh! ¡Trineus, esquiar, patinaje de hielo Y chocolate caliente! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Ay, Polly! ¡Oh! ¿Recuerdas de lo que hablamos? Camina como pingüino Para sentir la nieve Da pasos pequeños Con los dedos levantados ¿Ves? Así Bonita ¿Qué pasa? ¿Las chicas están atrapadas en la nieve? Mamá Son Lila y Shani Debemos ayudarlas ¡Ay, no! Rápido Vamos por equipo primero ¡Sí! Oh, no, no, no Espera ¿Olvidas algo? Oh, sí ¿Nos estamos acercando, bonitas? ¡Oh! De acuerdo Espera Había una advertencia de avalanche En esta zona Por la fuerte nevada ¿Y si usamos estos? Perfecto Pero no vayas tan rápido Y ten cuidado con el suelo Que se sienta hueco ¡Shani! ¡Lila! ¿Están ahí? ¡Estamos por aquí! ¡Hubo una avalancha! ¡Estamos atrapadas en el otro lado De este enorme muro de nieve! Muy bien Tranquilas, chicas Ya vamos Lo lograremos, mamá ¡Aquí voy! ¡Alejense! ¡Mucho! ¡De acuerdo! ¡Estamos listas! ¡Gracias, Polly! No lo habría logrado sin la moto de nieve de mi mamá Ay, bueno Gracias, cariño Y no olvides a Bonita Nos encontró justo a tiempo Ahora, regresemos a la cabaña ¿Chocolate caliente? ¡Woohoo! Ay, bueno Ustedes se lo ganaron ¿Y bien ¿Aprendieron algo este día? A revisar siempre la condición de la nieve A nunca viajar sin un amigo O dos A siempre empacar ropa caliente Sí Y... A poner malvaviscos extra en su chocolate caliente ¡Esto es vida! Las chicas solo quieren tomar el sol Estoy muy agradecida por este día tan perfecto Me encanta esa energía positiva Deberían intentar llevar esa actitud a la montaña de gratitud ¿La montaña de gratitud? La leyenda dice que quien la escale encontrará una recompensa espectacular arriba ¿Qué recompensa? Tendrán que decirme No conozco a nadie que haya llegado Y muchos han tratado Bueno, nunca rechazamos un desafío ¿Qué opinan, chicas? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¿Esto? La leyenda dice que cambia de lugar Lo último que oí es que las hadas mariposas sabían su última ubicación La reina delfina dijo que hablemos con las hadas mariposas ¡Miren! Debe ser un hada mariposa ¿La montaña de gratitud está en una zona fría? Donde la nieve brilla hasta donde el ojo puede ver ¡Ya sé dónde es! Tenemos que ir al paraíso invernal Pero... ¿Por dónde? Parece que iremos por aquí Es demasiado alto ¡Vamos, chicas! ¡Podemos hacerlo! ¡Ya veo por qué nadie ha logrado escalar esta montaña! Es demasiado difícil Pero agradezco haber tenido la oportunidad de intentar ¿Agradezco que encontráramos la montaña? Agradezco el karate ¡Agradezco la ciencia! ¡Por mi familia! ¡Agradezco tener a mis amigas! ¡Agradezco haber logrado llegar a la cima! Y yo agradezco que ustedes hayan estado a mi lado en la subida No sé qué opinan ustedes Pero me siento increíble ¡Creo que... ¡Agradezco la gratitud! ¡Agradezco la gratitud! ¡Hola, amigos! Soy yo, Polly, y bienvenidos a mi vlog. Estoy súper emocionada por contarles lo que está pasando hoy. ¡Está nevando! ¿No les encanta la nieve? Es mi parte favorita del invierno. Lleva nevando varios días, y mis amigas Lila, Shani y yo salimos a una aventura en la nieve. ¡Uno, dos, tres, y uno, dos, tres! Creo que soy buena en esto. ¡Me encanta la nieve! Te pondremos dos ojos. Uno, y dos, y una linda bufanda. ¡Ahí está! ¡Listo! Una bufanda azul en verdad quedaría mejor con tus ojos, en mi opinión. ¡Oh! ¡Polly! ¡Bola de nieve! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me alcanzaste! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Nada mal! ¡Mmm! 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 ¡Oh! 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 ¡Ya verás! ¡No dejaré que nadie lastime al señor Snowy! ¡Prepárate para pelear! ¡Ah! 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 ¡Yo nací listo para esto! ¡Intenta esquivar esto! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Guau! ¡Miren arriba! ¡Guau! ¡Qué hermosa es! ¡Fabulosa! ¡Sí! En serio desearía que nevara todos los días. ¡Esto es muy divertido! ¡Es tan... mágica! ¿De qué creen que esté hecha la nieve? Bueno, cuando la temperatura baja en la atmósfera, el agua condensada en las nubes se solidifica en gotas cristalinas. Es muy esponjosa para hacer agua o cristales, en mi opinión. Debe ser más como algodón de azúcar. Ojalá tuviéramos un microscopio para ver los cristales de cerca. Seguro que te parecerían hermosos, Lila. Tal vez no necesitemos un microscopio. ¡Vamos! ¡Hay que averiguar de qué están hechos los copos de nieve! ¡Excelente idea! ¡Oh! ¡Podernos haceder de poder! ¡Cajud! ¡Cajud! ¡Tenías razón! ¡Son hermosamente mágicos! ¡Guau! No pensé que hubiera tantos patrones diferentes. Tengo una idea. Cada una atrape un copo de nieve con el patrón que más le guste. ¡Adiós! Me gustaría encontrar uno con patrones triangulares para asegurar una base fuerte y firme. ¡Ahí! ¡Perfecto! Creo que es el que buscaba. ¡Shany! ¡Mira! Las rayas están de moda esta temporada. ¿No es hermoso? ¡Buena atrapada! ¿Dónde está Polly? ¡Por aquí! ¡Miren lo que encontré! ¡Muy bien, Polly! ¡Tu copo de nieve es hermoso! ¡Sí! Y creo que estos espirales lo pueden hacer super aerodinámico. ¡Exacto! ¡Es el copo perfecto para hacer esto! ¡Shany! ¡Atrápalo! ¡Lo tengo! ¡Para ti, Lila! ¡Lo tengo! ¡Fue un día muy divertido! ¡Con suerte elevará mañana de nuevo! ¿Qué les gusta hacer cuando nieva? ¡Me encantaría saber! ¡Déjenme un comentario abajo! Y si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Escribete. Escribete. ¡Corre! ¡Más rápido, mi amigo! Pichas, tal vez esté cerca del camión. ¡Tenemos que encontrarla! ¡Hay que darnos prisa! ¡Debemos estar cerca! ¡Pichas! ¡Ladras y puedes oírme! ¡Regresa, biches! ¡Por favor! ¡El camión! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Hay que escondernos! ¡Mmm! ¡Ya te va! ¡Ah! 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 ¡Shani! Debo ir a ver qué sucede. Tal vez pueda ayudarme a encontrar a Pichas. ¡Gracias por traerme, amigo! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Déjame mi monada! Veamos si puedo solucionar esto. ¡Oh! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¿Qué estás haciendo adentro? Ayudándote, desde luego. ¿Puedes entrar al mecanismo tragamonedas? ¡No hay problema! ¡Gracias, Polly! ¡Eres la mejor! Déjame ver si puedo reparar el juego. ¡Creo que lo conseguí! ¡Polly, cuidado! ¡Aaah! ¡Maxi poder! ¡Uf! Estuvo cerca. Gracias, Shani. ¿Quieres ir por un helado de yogurt ahora que te salvé de todos esos helados? No, gracias. Creo que tuve suficientes aventuras relacionadas con helados por este día. ¿De qué hablas? Estaba siguiendo el camión de helados en el lomo de un perro antes de encontrarte. ¿Qué? ¿Por qué? Piché se salió de la casa. ¡Ay, no! Ya busqué en todos lados. En las calles, en el parque, pero no hay señales de ella. Ya pasaron varias horas y me estoy preocupando. Espero que no le pase nada malo. La encontraremos, Polly. Hay que organizar un super equipo de búsqueda. ¡Hasta podemos colgar unos pósters! ¡Es una gran idea! ¿Escuchaste eso? Tal vez sea Piches. Quienquiera que sea, parece que necesita ayuda. ¡Corramos! ¡Continuará! Bien, Polly, asegúrate de que duerma una siesta en la tarde y llámame si hay algún problema. ¡Puedo hacerlo, mamá! ¡Tranquila! ¡Adiós! No te olvides de cuidar a Piches también. ¡Ven aquí, Piches! ¡Es hora del almuerzo para todos! ¡Ven aquí, Piches! ¿Tienes hambre, Pax? ¡Abre la boca grande! ¡Por favor! ¡Está delicioso! Bien, Pax. Tú ganas. Toma la cuchara. Pero debes comer o... ¡Poder! ¡Poder! ¡Mini! ¡Mini! ¡Maxipoder! ¡No más, Mini, si te portas mal! Tal vez sea hora de que duermas una siesta. ¡Ah! ¡Te meteré en tu cuna! ¡Veamos! ¿Dónde está tu oso? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oye! ¡Por favor, Pax! ¡Es hora de dormir! Habrá mucho tiempo para jugar luego. Dulces sueños. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo hiciste eso, Pax? Bueno, amigo. ¿Quieres jugar? ¡Hagámoslo! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Por favor, Bugs, necesitas dormir. Papá y mamá volverán pronto. Papá, gu, gu. Papá, gu, gu. Nunca creí que usaría mi medallón para hacerte dormir. Oh, listo. La casa ya está limpia y creo que también dormiré una siesta. Ay, cariño, creo que no cerraste bien la puerta cuando nos salimos. Lo siento. ¿Y cómo te fue? Excelente. Está durmiendo. Genial. ¿Te acordaste de darle de comer a Piches? Sí, sí. Está alimentada y feliz. Oh. ¿Piches? ¡Piches! ¿Dónde estás? Oh, no. Creo que se escapó. Piches! Continuará. Coño y poderoso. Somos tres chicas que tenemos juegos de pequeño y poderoso. Tienes que confiar en lo que mudas por nuestro hogar. Ser pequeño es poderoso. ¡Es mi cumpleaños! ¡Muchas cosas por hacer! Quiero hornear el mejor pastel de cumpleaños del mundo. Y quiero patinar en el parque con Shani, Nick y Lila. Y también hay un evento de juegos gratis todo el día en los videojuegos. No, esperen. En realidad, hoy quiero llevar a todos a pasear en helicóptero. Solo necesito ponerle una hélice nueva. ¡Veamos! ¡Ya sé! Le pediré ayuda a Lila. Seguro encontraremos la hélice perfecta en sus accesorios. Ah, Shani, ¿está bien? Lo siento mucho. Sí, estoy bien. Tranquila. ¡Feliz cumpleaños, por cierto! Gracias. Estoy emocionada por celebrarlo con todos. ¡No! Déjalo. Yo lo levanto. Lo siento mucho, pero estoy ocupada hoy. Tengo que... terminar un proyecto de ciencias. Hay que celebrar otro día. ¡Nos vemos! Oh, está bien. Adiós. ¡Hola, Lila! ¡Te estaba buscando! ¿Me ayudas a encontrar una hélice para mi helicóptero? Quiero llevar a todos de paseo por mi cumpleaños. Lo siento, Polly. Tengo un día súper ocupado hoy. Nos vemos luego, ¿sí? ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿Por qué todos están tan ocupados hoy? Pues, creo que no habrá paseo en helicóptero. Pero tal vez Nick esté en el parque. Y seguro competirá conmigo. ¡Hola, cumpleañera! Nick, espera. Quería que compitiéramos. Lo siento. Voy tarde. Tengo que irme, pero nos vemos pronto. No puedo creer que no celebren mi cumpleaños conmigo. Tal vez... Podría intentar algo nuevo. ¡Poder Pocket! ¡Esto es muy divertido! Los otros se lo están perdiendo. Ya es suficiente por hoy. De hecho, tal vez pueda ir a los videojuegos para el evento de juegos gratis. ¡Oh! ¡Ay, wow! Parece un evento divertido. Quiero entrar a verlo. ¡Max sin poder! ¡Feliz cumpleaños, Polly! ¡Wow! ¡Esto es fantástico! ¡Gracias, amigos! ¿No esperabas que te hiciéramos una fiesta, o sí? ¡Muy bien! ¡Es hora de que empiece la fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Nosotros mismos hicimos el pastel. ¡Mmm! ¡Se ve delicioso! Me dio miedo que hubieras descubierto nuestro plan cuando chocamos en la calle hace rato. Afortunadamente no viste las velas que se salieron de la bolsa. Muy bien, Polly, pide un deseo Yo no deseo nada más Ya tengo a los mejores amigos en el mundo Hay que apagar las velas todos juntos Uno, dos, tres ¡Feliz cumpleaños, Polly! ¡Aventuras! Aunque somos muy pequeñas Todo podemos lograr ¡Soy pequeñas! ¡Grandes aventuras!